que tal amigos bienvenidos a un episodio más de ch y dory ch y dory estoy muy feliz folkies porque finalmente logramos tener una colaboración oficial con nike con nike efectivamente este saludos a nuestros amigos de nike porque nos hicieron pues un par muy bonito así es pues un gran acercamiento varias charlas y años trabajados muchachos hoy les vamos a presentar este donk hi varsity mace que para los cuartos acá de este lado tiene el cartuchito como la pala que tiene aquí la paloma como se llama este de la paloma pero aquí tiene cartuchito así va a ser muchachos es cierto pero pronto según yo es extraoficial esta colaboración donk hi varsity mace un relanzamiento bastante especial por parte de la marca del switch que a mí nos encantó desde que lo vimos y envidia mucho a full key lo quiero pero de hecho estos iban a ser tuyos pero obviamente pues no yo soy para pagar digo no es tan grande como la de asher porque es este es que es grande aquí la cuestión muchachos a este par de folkies sale hace unos meses para celebrar el 35 aniversario de la silueta que el 2021 es uno de los años del donk y pues resulta que jugamos estuvo muy peleado estuvo no lo aseguramos en el primer lanzamiento en el primer drop porque la verdad es es una silueta que quiere mucho la banda el donk es muy muy popular y que regresará pues obviamente iba a estar peleado pero por ahí tuvimos la suerte de que nos contactaron inicialmente como dice folkie me escriben y lamentablemente por la talla pues no pero dijimos en bro de tienen que estar a mí se me quedó folkie los iba a querer y obviamente al instante aseguramos este par a precio de retail que es algo de lo más chido ahí gracias al tocayo de folkies este este no subió tantísimo porque por ejemplo salió más o menos 2500 pesos mexicanos que son unos 125 130 dólares que son de lanzamiento y eso nos costaron pero ahorita lo pueden encontrar como en 300 330 pero como les digo el donk es muy popular y este es que los colorzazos obviamente tenía que estar aquí porque pues es la edición de nuestra casa hermana así es más allá de lo bonito que es la silueta lo mucho que nos gustan los donks a mí sobre todo el el low tiene su encanto pero el high yo soy más high siempre se me ha hecho mucho más perro además de que es una forma pues de acercarte a un jordan 1 por así decirlo muchachos recordemos que el donk nace para las velas para el básquetbol para el básquetbol ya de 1985 pero como todos nos encanta cholearlo los skates lo adoptaron y el low es el como la silueta del skate el lsb y al día de hoy pues hemos tenido colaboraciones muy perras pero este es una silueta muy clásica una construcción muy similar a la que vimos en las ochentas y recordemos que también el donk salen en el 85 les vamos a contar más adelante detalle pero sale para celebrar los juegos universitarios de básquetbol o sea el donk muchachos este este es el varsity que por ahí hay otro minchi aunque tiene azulito y demás pero son de universitarios y en los lanzamientos que hemos visto hasta el día de hoy están inspirados en varias sino y salieron así obviamente nike pues está y patrocinó varias universidades y hay creo que como 10 colores son como 10 colores más o menos con el paso del tiempo hemos visto unos nuevos pero al día de hoy estoy muy contento porque están bien bonitos están muy perros a mí me encanta tener esta silueta aquí y obvio tenemos que platicarles más muy bien la historia muy bien estoy feliz ya ya porque ya quiero usarlos no los había usado porque es porque queríamos hacer este vídeo entonces ya quiero presumirlos ahí en mi casa donde nadie me ve gran suela amarilla no más qué bonito ese es más caro que tu nuevo era de bro de la judío puede ser podría ser realmente sí pero ya pronto lo de lanzamiento oficial con cartuchito que es una vez que existe este es el este es el dumi no tiene todavía que he bordado el cartuchito con solo el deep pay pero así es muchachos quédense a conocer un poquito más de la historia del y sobre todo de este nuevo varsity el 2021 pinta sin duda como el año perfecto para el regreso de una de las siluetas más importantes en la historia de la marca del swoosh el nike dunk en sus dos presentaciones tal es el caso que a finales del año pasado nike empezó a trazar el camino con un lanzamiento más que esperado por los fanáticos de los sneakers fue así que el nuevo nike dunk hike varsity mace llegó al mercado luciendo uno de los mejores colorways que hemos visto hasta la fecha y que celebra el lanzamiento original de este par ya que está inspirado en el básquetbol colegial siendo un poco más específicos en la universidad de iowa por el año 1985 en los eeuu no existía algo más importante que el básquetbol la división universitaria tomaba cada vez más relevancia a nivel global y nike sabía que tenía que aprovechar toda esa ola de hype existente entre los jugadores que buscaban representar a su universidad a toda costa fue peter moore el mismo creador del jordan 1 original quien tuvo la misión de darle vida a una silueta distinta de nike que cumpliera con los requerimientos de un jugador pero que también permitiera ser personalizado para que cada portador resaltara los colores emblemáticos de la universidad a la que pertenecía así nace el primer nike dunk college high con una construcción simple pero legendaria ya que el patrón que tiene esta suela sigue siendo el mismo hasta el día de hoy con cada uno de los lanzamientos y la propuesta era simple pero bastante funcional paneles de dos colores distintos que marcaran la diferencia entre cada par pero al mismo tiempo ofrecían personalidad y representaban los colores de cada una de las universidades esta era una fórmula que no podía fallar el nike dunk es especial por su historia y hasta el día de hoy por toda la construcción alrededor de la silueta basta con verlo unos segundos para notar la combinación entre siluetas como el air force 1 air jordan 1 y los ligeros pero impresionantes nike terminator la universidad de michigan kentucky georgetown nevada y los inspirados de este varsity mace la universidad de iowa entre muchas otras fueron las primeras en los los colores de cada uno de sus equipos hasta los pies las tiendas y el retail se abarrotó de muchas de estas siluetas en los anaqueles y el fenómeno se salió de control nike se encargó de colocar tantos pares en tiendas que al final sobraron muchos mismos que fueron llevados a la venta en ofertas rebajas y a precios realmente insuperables más adelante la silueta fue adoptada por todo el movimiento del skate en los estados unidos incluso nike convirtió esta silueta en una que se adaptara mejor a las necesidades de dicho deporte pero hoy estamos más que contentos de tener de regreso este colorway y la construcción original de la silueta el par se mantiene fiel a los materiales de construcción del primer lanzamiento de unos nike dunk mezclando textiles como piel sintética para resaltar ciertos elementos como el switch que aparecen los side panels de cada zapatilla además de un toe box más sólido con el tradicional sistema de respiración de nike además de un upper clásico que mantiene la construcción general de la silueta al ser pensada para el básquetbol pone especial énfasis en la seguridad el soporte del heel y destaca con detalles menores como un pull tough amarillo justo atrás y uniendo ambos sus para esta silueta nike añadió tres pares de flat laces amarillas negras y blancas sin embargo el amarillo es el que hace que destaque por completo y con creces al momento de pisarlos y lucirlos en el día a día este nuevo nike dunk high varsity mace se convirtió rápidamente en uno de nuestros favoritos pues ahí está muchachos un vistazo a dunk high pues ya un clásico que es un clásico que todo coleccionista y amante de los sneakers pues debe tener no obviamente no tal vez no este color si no te gusta que para nosotros pues obviamente nos identificamos con él mucho pero pues va a haber muchas muchas ediciones de este y hay muchas ediciones ya exactamente ya hay disponibles pero aparte vienen más en camino ahorita en 2021 muchachos como les dije este a finales del 2020 para celebrar ese 35 aniversario pero el 2021 viene cargado de más dunks pasión los principios de enero 2021 tuvimos como un drop como de 4 dunks lows incluidos algunos pares para mujeres así que estén muy atentos a cazarlos la neta si nunca han tenido unos muy muy recomendables porque no sé tú full kiss pero a mí me sorprendió que comparado a otro par basic está mucho mejor construido o sea este este muchacho ya lo hemos platicado aquí hemos sido muy sinceros en que a veces el pegamento o las costuras hacen de las soyas y este donk está muy bien si los materiales y toda la construcción se ve muy bien hecha ahora así que aquí no le no le fallaron en ningún momento pero sí sí como lo dices tú adros ya en otros modelos anteriores y como que si le fallaron exactamente la construcción y si bien lo chido también del donk a gusto personal y que mucha banda aplica es que no siempre tiene que ser obligado para que patines o para que juegues básquet lo chido o sea si bien existe el sb el sb es la silueta un poquito más trabajada en cuestión de materiales para el skate sobre todo por el tema de las lijas y el agarre pueden combinar perfecto incluso estos que son el donk como original con unos sb en su día a día y viceversa a mí me encantaron los voy a seguir cazando ojalá que encontremos otros al punto en el que andemos todos bien uniformados los tarea bien perro de que todos cobramos estos por ahora y si alguien tiene unos extras de varias tallas hay un 9 y medio acá hay nos escriben muchachos pero gracias porque qué bueno que gracias muchachos tienes en tu colección este soy yo fui afortunado tuve suerte gracias a quien no los no lo este ofreció y ya tuvimos la suerte de que pasara sí estoy muy feliz gracias muchachos por acompañarnos en este episodio de bro de chidori seguramente el 2021 va a estar lleno de varios donks aquí en el canal a mí me encantaría este 2021 pinta bien para el blazer y para el dunk ándale entonces yo creo que va a haber buenas cosas para los ciscatos y se regresa a toda regresa toda la moda skate hay por ahí hasta hay pantos tumbados si hay otra vez están pantos tumbados puro levi 501 y este mar no sé no que llegan más tumbados para andar como fred doors ándale y obviamente ya el año pasado siri sacó los suyos los esos tortotas y creo que siguen sacando entonces en una de esas también nos animamos si armamos unos sí yo tengo muchas ganas de unos etnis ándale un especial de tenis de skate exactamente le vamos a tirar un poquito más al skate pero ahí está muchachos si ustedes tienen un dunk mándenos una fotita resúmanos etiqueten nos compartan chidori chidori pisados se ven más perrones muchas gracias andita gracias muchachos gracias ayer por acompañarnos aquí y pues obviamente fón a la